Yo quiero que me baile, quiero que me baile así Yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile Get down on me, get down on me, hey yeah I can't take my ass from you, oh na 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 I hope that you like me too, oh na 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 Why don't I spend the night with you, oh na 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 Caliente, caliente, my baby Yo quiero que me baile, quiero que me baile así Yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile Get down on me, get down on me, yeah Get down on me I wanna rock your body, I wanna be with you I love your body, baby, na 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 I wanna rock your body, I wanna be with you I love your body, baby, na 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 Y yo quiero que me baile, quiero que me baile así Yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile Get down on me, get down on me, yeah I wanna rock your body, I wanna rock my ass from you Ay, mami, te quiero y nada más Tú me quieres y nada más No me importan las otras Dame tu amor Ay, mami, te quiero y nada más Tú me quieres y nada más No me importan las otras Dame tu amor Mami, 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 mami Dame tú a mí, mami, 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 mami Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay, mami, te quiero y nada más Tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor